Desde Santiago de Compostela, Galicia, España, quiero agradecer en primer lugar a Víctor Nieto Bonilla y al colectivo Historia y Cultura de UACNUCO la invitación a hablar sobre el nuevo paradigma historiográfico en América Latina. Decir que Víctor entró en contacto con nosotros ya hace años, en el año 2004, conectó con la red de Historia y Debate, ya en Internet, en aquel momento, para reivindicar la necesidad de crear un colegio de historiadores del Perú. Hoy es un gusto para mí estar aquí con vosotros y poder celebrar que el nuevo gobierno elegido en las últimas elecciones en el Perú decidió conceder a la comunidad de historiadores peruana esa institución, el Colegio de Historiadores del Perú, que ya existía en Bolivia, en varios estados mexicanos. Por lo tanto, mis felicitaciones a la historiografía peruana, muy particularmente al promotor de esa iniciativa, Víctor Nieto Bonilla. Bien, entrando ya en el tema, en los últimos 30 años hemos vivido un complejo recambio de tendencias historiográficas. Por un lado, las vanguardias historiográficas en las que nos formamos y de las que formamos parte en el siglo XX, anales, marxismo, etc., pues entraron en una situación de relativo agotamiento. Digo relativo porque son tradiciones que van a estar ahí para este presente y para los futuros que vengan, sin duda alguna. Pero ya como movimiento colectivo llegaron a cierto impas y paralelamente para la preocupación de muchos se produjo un regreso del positivismo corriente que había quedado relegada por el empuje de la revolución historiográfica del siglo XX. Yo creo que fue, en definitiva, una reacción instintiva de los historiadores de volver al matriz original de nuestra disciplina como ciencia en el siglo XIX, que fue el positivismo, pero que todavía su huella continúa hasta hoy. Paralelamente a este proceso de declive por un lado y de regreso por otro de positivismo están despegando, han ido emergiendo nuevos paradigmas acordes con el nuevo siglo en el que estamos, cuyo tránsito del siglo pasado hasta hoy, es decir, la segunda década ya del siglo XXI pues está resultando, digamos, muy profundo, ¿no? Es decir, han cambiado desde la caída del muro de Berlín muchas cosas, era impensable, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que debajo de este cambio siglo XX, siglo XXI está impulsando todo este cambio que algunos califican de civilización incluso, pues, un salto, el salto de gigante que han dado las fuerzas productivas en estos últimos 30 años. Ya en el primer Congreso Internacional de Historia y Debate en el año 93 decíamos que si cambia la historia cambia la historiografía, es decir, la escritura de la historia tengamos mayor o menor conciencia de ese cambio, ¿no? Pero es así, porque la historia la hacemos desde cada presente y los cambios radicales de los propios presentes en los que viven los historiadores pues provocan cambios que tenemos que analizar porque a veces esos cambios no son, no tienen un sentido de progreso si no es como pasa con el retorno del positivismo una marcha hacia atrás que pone en una situación muy peligrosa a nuestra disciplina si no fuera porque hay corrientes en sentido contrario entre las que se encuentra el movimiento de Historia y Debate buscando un futuro para la historia en una sociedad que está también buscando un futuro para sí misma. El nuevo paradigma historiográfico que venimos impulsando como Historia y Debate sobre todo ya de una manera más organizada desde el año 2001 cuando proclamamos el manifiesto historiográfico de Historia y Debate Este nuevo paradigma que proponemos desde Historia y Debate o si queréis, gracias Historia y Debate es un poco la consecuencia de este paradigma que estamos impulsando y causa y consecuencia al mismo tiempo tiene tres características que nos diferencian de otras propuestas en este cambio de siglo que parece que no termina nunca porque no hemos llegado a una situación de estabilidad histórica, social, política económica como para decir bueno, estamos ante otra realidad muy distinta del siglo pasado y es esta ahí esto no se puede decir todavía y hay que definir y otros desde otra disciplina lo están haciendo sobre qué es esto esta historia que estamos construyendo de manera más o menos voluntaria en este nuevo siglo bien decía que la propuesta de Historia y Debate tiene tres características que nos distinguen de otras propuestas porque se trata de un paradigma con tres características muy marcadas es decir, un paradigma global un paradigma progresista y lo más nuevo si se quiere y un paradigma latino global en el sentido de aquello que no es parcial entonces hablando en paradigma historiográfico hoy hablar de un paradigma global significa hablar de tres cosas global en primer lugar en el sentido que antes decíamos historia total que nosotros preferimos llamar historia mixta porque creemos que en el mestizaje de diferentes temas y enfoques es donde podemos encontrar y hallar aproximaciones globales en segundo lugar el paradigma global hoy es digital no me paro en eso porque es de sobreviviente para todos y en tercer lugar el paradigma global es mundial es decir desde el punto de vista geográfico desde el punto de vista espacial por lo tanto estamos impulsando un paradigma que es global en estas tres direcciones y al mismo tiempo trata de combinar la práctica con la teoría la investigación con la con la reflexión de de originar un debate y al mismo tiempo generar un consenso porque es eso lo que nos permite avanzar como disciplina y adaptarnos al mundo nuevo en el que vivimos por lo tanto investigación y reflexión debate y consenso eso forma parte de la globalidad de nuestra propuesta de manera que no se reduce a proponer una nueva línea de trabajo una nueva temática de trabajo un nuevo enfoque historiográfico que también es eso historia debate sino que además de eso es digamos una visión del concepto de historia adaptado a los cambios tan radicales que se han producido entre la caída del muro de Berlín y la pandemia del año 2022 y es punto y seguido porque no sabemos qué otro hito histórico vendrá después pero como historiadores estamos en la obligación de adaptar nuestra disciplina a estos cambios para que pueda servir de utilidad para los que entre los diferentes futuros que se pueden plantear triunfe aquel futuro de progreso más beneficioso para el conjunto de la sociedad y en este caso de la de la sociedad global decíamos que la otra característica era progresista en el sentido no exactamente político en el sentido de partidarios de la idea de progreso en ese sentido por lo tanto no podemos hacer tabla rasa como hacen otros los partidarios del retorno a la historiografía del positivista del siglo XIX o los postmodernistas nosotros no podemos si queremos que nuestra disciplina sirva para algo en el futuro y si queremos que nuestra disciplina tenga futuro no podemos hacer tabla rasa de la revolución historiográfica del siglo XX protagonizada por Anales y el marxismo como por ejemplo de una manera notoria ya lo he dicho lo repito lo quiso hacer el postmodernismo que hoy está en declive claramente porque el mundo sigue necesitando una idea de progreso entonces proponer a las ciencias sociales que eso es un relato inventado que no sirve para nada pues es eliminar lo que son las ciencias sociales para eso han nacido las ciencias sociales y entre las ciencias sociales la historia para contribuir a que nuestros conciudadanos tengan un futuro de mejor y si se pierde eso de perspectiva es decir la idea historiográfica de progreso no se va a ningún lado y nuestra disciplina acabaría pues orillada a caría marginada como algunos intentan hoy en día quede orillada y marginada en nuestras universidades cosa que no lograrán para nada afortunadamente el postmodernismo está en declive también en Estados Unidos de América en tercer lugar elegimos un paradigma global progresista y una iniciativa latina eso es muy importante porque es la primera vez que sucede en lo que se ha llamado la historia de la historiografía que del mundo hispano latino surja una iniciativa historiográfica de proyección global que en este caso aquí representamos a lo que es y ha sido es y será historia de debate pero no somos los únicos que están trabajando en esa en esa dirección lo que aquí proponemos y y explicamos de lo que hemos hecho en los últimos 30 años justamente en ese momento de histórico de cambio del siglo XX al siglo XXI hubiera sido imposible en el ámbito académico angloamericano por dos motivos porque en el mundo estadounidense e incluso en cierta medida también en el mundo inglés y con su influencia internacional que bien bien conocemos en unos países mayor que en otras las tendencias revolucionarias en el campo de la historiografía en el siglo pasado tuvieron una presencia menor entonces es muy difícil producir un nuevo paradigma para el siglo en el que estamos si no se parte si no nos apoyamos de la experiencia de la escuela de los ciudadanales del marxismo y de algunas otras corrientes paralelas a estos dos grandes movimientos historiográficos del siglo pasado y el otro motivo porque un paradigma historiográfico como el que proponemos en el ámbito latino llevamos ya 30 años con esa con esa tarea podemos ofrecer ya un buen resultado pues el otro motivo porque eso no se puede dar en el ámbito anglófono es justamente por el problema del idioma es decir esa idea de imponer un idioma que va más allá de lo de la lengua franca siempre ha existido pero ahora hay varias lenguas francas en el mundo y a lo largo de la historia ha habido muchas lenguas francas el tema no es ese pero no es la imposición de un idioma con todo lo que hay detrás de los idiomas y de sus propuestas y yo creo que así es muy difícil obligando a a la adaptación a una cultura a un idioma por mucho que que surja de lo que ha sido el mayor imperio del del siglo XX eso se convierte en un obstáculo para adaptarnos a la globalización es decir la globalización es multilingüe todavía algunos no se han dado cuenta es multilingüe hay más de una lengua franca y para un hispano es mucho más fácil digamos tolerar que hay otras lenguas en las que expresarse académicamente que para un anglófono que piense que tiene que ser solamente inglés todo lo que se produzca en este caso en el mundo académico y universitario eso yo creo que está destinado a a a quedar atrás por la marcha de la historia y sin embargo la historiografía latina que nosotros proponemos como como nuestra contribución a a a un nuevo concepto de la historia y el oficio de la historia en el siglo XXI pues tiene un camino digamos mucho mucho más fácil porque toleramos mejor la pluralidad lingüística por ejemplo en los cuatro grandes congresos con una media de 150 ponentes cada en cada uno de ellos que hemos celebrado congresos internacionales de historia de debate siempre ha habido traducción simultánea al menos entre el español el inglés el francés y la posibilidad de 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 dar ponencias en en otras lenguas etcétera ¿no? hoy eso incluso es más fácil porque existen ya unas herramientas no sólo a través de Google sino por otras vías digitales para poder en fin seguir la historiografía en otras lenguas y establecer intercambios con otras lenguas a través de las traducciones automáticas que han mejorado enormemente en el universo digital por lo tanto nosotros estábamos en esa línea ya hace tiempo la globalización y sobre todo la globalización académica tiene que ser multilingüa o no o no va a progresar y aquí volvemos a lo que decíamos antes que si la historiografía no se no se no se guía por una idea del progreso pierde su sentido social y su contacto con los sectores más dinámicos de los presentes que nos toca que nos toca vivir ¿no? bien hay que decir que asimismo que el éxito de historia de debate sería imposible sin la participación de de los colegas latinoamericanos que ha ido creciendo de uno a otro congreso desde desde el año mil novecientos noventa noventa y tres creo que eso se explica porque junto con el tema de la pluralidad idiomática en los intercambios académicos nosotros nos hemos esforzado para que en nuestros congresos celebrados cada X años en Santiago de Compostela Galicia España los historiadores latinoamericanos jugaran el mismo papel que los historiadores que venían de otros lugares de España o de Europa o de los Estados Unidos de América y eso no es nada fácil porque no solo hay una desigualdad en el tema del idioma hay una desigualdad incluso en la academia que se va superando porque la buena globalización se va imponiendo pero hay toda una experiencia de infravalorar la aportación en este caso historiográfica que puede venir por ejemplo de países de 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 origen latino desde el punto de vista de la lengua y de la y de la cultura que no solo es América Latínica Latina es también en Europa pues todo lo que es el sur de Europa no solamente España y Portugal sino también Francia Italia etcétera que son justamente volvamos a insistir en ello en esa historiografía en esa historiografía latina europea donde ha tenido más éxito en el siglo pasado la escuela de anales y la historiografía marxista y por lo tanto desde desde donde tenemos más facilidad para sin hacer tabla rasa de nuestro pasado historiográfico adecuar nuestra disciplina a este nuevo y convulso siglo XX bien un repaso rápido en el primer congreso de historia de debate en el año 1993 editamos seis volúmenes de las actas y uno de ellos dedicado a América Latina en el prólogo proponíamos un eje latino trasatlántico para renovar o contribuir a renovar la historiografía mundial decíamos que era posible y necesario hoy decimos que es real lo hemos cumplido entre todos desde un lado y desde el otro lado del océano atlántico en el segundo congreso en el año 1999 hubo dos a partir de 1999 hubo dos novedades que ayudaron a intensificar ese intercambio y ese proyecto común transatlántico que representábamos historia que representamos historia de debate uno el primer salto digital que dimos ya en 1999 la preparación del segundo congreso se creó una página web una lista de correo electrónico después esa página web pues bueno tantos años ya veis después ya tiene pues 10 millones de visitas y solo en la parte de foro que tiene historia de debate porque es un foro un movimiento historiográfico una red etcétera es muchas cosas pero en la parte de foro en la web de historia de debate se pueden consultar 118 debates de los temas que nosotros solemos tratar de metodología de historiografía de teoría de la historia de didáctica de la historia de historia inmediata pues lo que decía 118 he intentado preparando esta videoconferencia ver la participación latinoamericana y es que bueno era un poco laborioso contar uno a uno los cientos de colegas que participaron en nuestros debates pero puedo deciros sin temor a equivocarme que la mayoría de los intervinientes procedían de América Latina por lo tanto decir que el salto a internet facilitó el éxito de ese eje latino trasatlántico y también llenando más de contenido digamos nuestro esfuerzo por un nuevo consenso historiográfico nuestra primera versión de esto que llamamos nuevo paradigma historiográfico que fue es el manifiesto historiográfico del año 2001 con 18 proposiciones que no surgen de una abstracción sino de una práctica historiográfica que en ese momento era digamos relativa porque habían pasado ocho años desde el inicio de ese movimiento que es historia debate pero que hoy en día podemos decir que íbamos íbamos en la buena en la buena dirección de los 628 profesores de historia e investigadores que suscribieron nuestro manifiesto deciros que la mayoría absoluta son colegas latinoamericanos hay profesores de universidades de 39 países 20 de ellas latinoamericanas en fin hablaba del manifiesto historiográfico pues bueno 21 años después ya se puede hacer un balance yo lo intenté podéis ver la videoconferencia en en youtube en el año 2017 donde invitado por la universidad de la habana fui a cuba ya había estado otras veces hacer un balance de de del nuevo paradigma historiográfico que proponíamos en el año 2001 y fue muy provechoso muy positivo es bien cierto que hay cosas que que hemos hecho y y y reflexionado con posterioridad a la primera redacción del manifiesto del año 2001 que habría que añadir pero la mayoría de esas 18 proposiciones en gran medida se están cumpliendo y han sido asumidas por otros etcétera como debe ser porque no sólo a nosotros se nos ocurren las ideas correctas sino que a mucha otra gente incluso una idea es correcta cuando otros lo están pensando en otro lugar y desde otro punto de vista en ese sentido es por lo que hablamos siempre del término paradigma que en historia de la ciencia post-positivista paradigma es el consenso un consenso académico que se establece y de ahí que busquemos a la hora de perfilar ese consenso la participación de todos es decir no surge sólo una experiencia individual de investigación histórica historiográfica sino también de nuestros debates y de lo que vamos haciendo en los congresos y de lo que se nos va ocurriendo un poco a todos es la manera de que las proposiciones tengan éxito bueno la conferencia de Cuba donde hago este balance se tituló hacer la historia hoy eso fue ya hace cinco años el tercer y cuarto congreso tuvieron lugar en 2004 y 2010 de las 552 entidades académicas colaboraron en el año 2010 en nuestro cuarto congreso 226 eran de américa latina a partir de este cuarto congreso es decir en la última década hemos dado el segundo lo que llamamos el segundo salto digital que es pasar de la lista y de la web la web y la lista siguieron funcionando sobre todo la web pasar a las redes a las nuevas redes que se están creando y que están al mismo tiempo pues cambiando la manera que tenemos de hacer academia en contacto con colegas de otros países y otras especialidades bien me refiero a youtube me refiero a facebook a twitter a academia.edu a linkedin a instagram a ebooks que es una plataforma de podcast para que veáis vosotros el tremendo impacto que hemos que está teniendo que ha tenido esta última década historia de debate y los cientos de colegas que han colaborado a través de nuestra red deciros que en estos últimos 10 años las hemos subido casi 500 vídeos a nuestra página de historia de debate en youtube que han tenido 512 mil visualizaciones el 49% originarias de américa latina en facebook también en la última década sumamos de una manera digamos más diaria y más interactiva que en youtube aunque últimamente en youtube empieza a haber también muchos comentarios y más interacción que cuando comenzamos pues bien el facebook tenemos otros varios tres facebook pero el historia de debate tiene 16 mil 200 seguidores y el 62% vienen son de américa latina después para ver un poco la participación la importancia de la participación latinoamericana en la red de historia de debate desde el año 1993 hemos hecho 116 presentaciones de historia de debate entendida como foro red plataforma historiográfica etc y de esas 116 presentaciones universidades de todo el mundo el 55% 64 fueron en países latinoamericanos aproximadamente la participación latinoamericana en este fenómeno que es historia debate pues suele estar entre el 50 o el 60 el 60% con lo cual es muy importante porque claro también participa en Europa el norte de américa y otros y otros países en nuestras diferentes actividades bien mi papel como fundador y director de historia de debate ha sido y sigue siendo impulsar organizar sintetizar proponer mi última aportación a un pensamiento historiográfico de nuevo paradigma que es un proceso en continua construcción como le gustaba decir a Pierre Vilar con la historia marxista en los años 70 una historia en construcción porque además estamos cabalgando sobre un nuevo siglo que sigue generando cambios continuos entonces la historia es muy difícil que se pueda parar en un lugar y decir bueno hemos llegado ya a un consenso sobre lo que tiene que ser el oficio historiador en el siglo XXI es muy difícil porque surgen nuevos elementos y nuevos debates y lo más que podemos ver un poco la buena dirección para la escritura de la historia en la medida que podemos otear la buena dirección en la historia de la sociedad e ir conforme pasan los años y en la medida que podamos seguir haciendo congresos también que el último no hemos podido hacerlo porque tocaba el año 2011 y 2021 y la pandemia lo impidió es decir que no hubo quinto congreso pero no renunciamos a que en el futuro pueda haberlo porque era un gran observatorio internacional para ver el estado de nuestra disciplina insisto tratar de ir pensando al mismo tiempo que investigamos empíricamente al mismo tiempo que investigamos historiográficamente y que ponemos en común todas nuestras experiencias hoy en día más que nada a través de las redes bueno decía que mi contribución más reciente fue una serie de vídeos de breves que se llama que es la historia tiene 44 episodios grabados en el año 2020 y el año 2021 y ahí es donde hemos aprovechado para para volver sobre el cambio historiográfico siglo XX siglo XXI y completar y mejorar nuestra perspectiva abierta hace 20 años por el manifiesto del año 2000 2001 en fin parece que ah no no tenía aquí otro dato que da la medida del impacto que tienen que están teniendo nuestros planteamientos que cambian conforme recibimos también comentarios y tenemos experiencias que no solo son individuales sino que son colectivas por ejemplo en el episodio primero de la serie que es la historia que se dedica este episodio primero al concepto de historia repasando lo que ha sido muy rápidamente porque son 12 o 13 minutos lo que ha sido el concepto de historia del positivismo de las nuevas historias y planteando el concepto de historia que proponemos para el siglo XXI pues muy bien si sumamos las visualizaciones que ha tenido ese episodio en el canal de historia de abate y también en el mío personal salen 32.000 visualizaciones y el 66% de América Latina por eso entendéis que el movimiento historiográfico que hemos iniciado hace 30 años y que sigue hubiera sido imposible sin la participación latinoamericana sin ese esta vez si es cierto encuentro de dos mundos la Europa Latina y América Latina para construir lo que tiene que ser o lo que debe ser el oficio de historiador en el siglo XXI bueno aparte de las prácticas digitales nosotros nos movemos o al menos nos hemos movido hasta ahora también en la vieja socialidad académica de viajar y dar conferencias yo he dado en estos 30 años tenemos 197 conferencias y seminarios el 40% en América Latina o sea que ha sido un esfuerzo importante bueno por mi parte pero en 30 años pues se hacen muchas cosas pero sobre todo por las también por parte de las universidades latinoamericanas que que me han ido invitando en los diferentes países latinoamericanos es mucho más meritorio que cuando te invitan a una conferencia pues en España en Europa o incluso en Estados Unidos es decir porque hay menos medios por desgracia para invitaciones y y y y para otras actividades de tipo de tipo académico bien es cierto que en los últimos tres años dos años ya ha dejado de haber invitaciones porque ya no se ha podido tener actividades presenciales como como hacíamos antes entre otra cosa porque en este tiempo de pandemia muchas en muchas ocasiones no se ha podido siquiera viajar entonces todas las invitaciones que he recibido estos dos últimos años vienen de América Latina con lo cual quiere decir que hay un dinamismo muy especial que nosotros valoramos y conocemos en la historiografía latinoamericana en general en la sociedad latinoamericana en su conjunto y que podíamos hablar de ello otro día porque sería más bien una una charla de historia inmediata estamos hablando más bien solamente de historiografía sobre lo que está aportando al mundo la sociedad latinoamericana no solo en el mundo de la historiografía en fin ya en la fase final de mi exposición vuelvo al título el nuevo paradigma historiográfico en América en América Latina bueno el nuevo paradigma historiográfico en el que yo conjunto con muchos colegas a los dos lados de la opción anotáctica hemos estado trabajando porque ha habido muchas complicidades y mucha gente que ha participado en muchas cosas a lo largo de los últimos 30 años entonces eso tiene una influencia América Latina grande porque una parte de los profesores de historia e investigadores de historia de América Latina ha participado en algún momento un mayor de una manera más o menos prolongada de una manera más o menos intensa en todo este esfuerzo académico colectivo entonces podemos hablar de una influencia directa del nuevo paradigma historiográfico en América Latina lo hemos venido haciendo hasta aquí pero también hay una influencia indirecta que nos gusta mucho también aunque claro al ser indirecta pues se producen paradojas como la que voy a relatar ahora en México han copiado el nombre de nuestro primer congreso la historia debate después quitamos el artículo para recientemente para crear una serie de vídeos sobre la historia de México nosotros claro tenemos la propiedad intelectual de la marca pero la verdad es que nos encantó y nos encanta que nos den tanta publicidad lo que nos gusta menos es que lo que han aprendido de historia de debate sea parcial por ejemplo en esos debates que los seguimos más o menos porque claro no estamos no vivimos en México aunque ha sido a México el país México ha sido el país latinoamericano el que más he viajado estos últimos 30 30 años pero claro son vídeos que sólo hablan de las grandes figuras de la historia mexicana de las grandes batallas muy tradicionales claro se trata de un proyecto que no es académico es un proyecto mediático cultural divulgativo que está bien ¿no? todo lo que sea hacer historia está bien pero hacer historia como en el siglo XIX de las grandes figuras y hacer debate sólo sobre el papel de los próceres no digo que no haya que hacer historia pero reducir a eso la historia de un país es peligroso eso lo venimos diciendo nosotros en historia de debate desde el primer congreso pero es que mucho antes ya lo habían planteado planteado que es de donde lo aprendimos nosotros la escuela de anales y la historiografía marxista pero sin embargo vemos algo positivo es decir porque se busca copiar o projear pero ya diría copiar que es una cosa más benigna y en el fondo nos gusta que nos copien para que se utilice la etiqueta de la historia de debate para hacer debate y hacen debates yo he visto algunos y hacen debates y eso no es ya historiografía positivista porque para un positivista la historia se hace con documentos y nada más y el papel de la reflexión y del pensamiento que decía Víctor historiográfico todo eso pues lo tienen como muy relegado o simplemente no le prestan atención atención ninguna si tiene que haber algún debate tiene que ser un debate erudito sobre si esa batalla tuvo lugar en este lugar o aquel otro sobre una fecha sobre un nombre sobre qué quiere decir esto en un documento pero no en estos debates de la historia de debate mexicana bueno hay otra historia de debate mexicana que somos nosotros los colegas que están allí que es probablemente el país donde digamos historia de debate tiene más influencia en sus universidades probablemente pero bueno de la historia de debate esta digamos de tradicional sin embargo sacamos algo en limpio y es que sacamos nos confirma la idea que tenemos sobre el concepto de historia en el siglo 21 es decir que la historia la hacen los historiadores con fuentes pero la hacen los historiadores eso es el mayor secreto de nuestra disciplina lo hacen historiadores no es notario no, no el historiador elige tema interpreta las fuentes tiene mil vías para incidir y es por lo tanto responsable del resultado y por lo tanto cuando decimos que la historia es hija y su tiempo es que cambia desde cada presente y cuando decimos que cada generación cambia la historia es porque se cambia la historia desde cada presente aparte de toda la evolución endógena de una disciplina que va mejorando en sus técnicas en sus métodos y en sus enfoques a lo largo del tiempo por lo tanto influencia indirecta del nuevo paradigma historiográfico también aunque sea torcida como en este caso donde le interesa el debate pero no le interesa la historia con protagonismo social que nosotros mantenemos y que hemos aprendido del materialismo histórico y de la escuela de análisis y eso es que no tiene sentido nuestra disciplina es decir si nosotros somos como una televisión o como la prensa de todos los días que gira alrededor de los caudillos o de los personajes importantes de cualquier ámbito empezando por el ámbito de la política pues que sentido tiene la existencia de un historiador que está obligado a ir al fondo de las cosas es decir al fondo de las cosas es hablar de la colectividad que hace la historia la historia la hacemos todos no solamente las élites como es sabido pero eso se tiende a olvidarse con ese retorno del positivismo por lo tanto hay influencia directa hay influencia indirecta que también celebramos bueno falta estudiar esta idea de hablar sobre el nuevo paradigma en América Latina fue solicitada por Víctor Nieto que me dijo que quería que hablara sobre ese tema y me di cuenta me di cuenta que faltan investigaciones específicas es decir estudiar el nuevo paradigma estereográfico por países por especialidades a nivel global tanto sea vía historia-debate como sea por otras vías paralelas o por una recepción digamos parcial como en el caso mexicano de lo que es historia-debate y yo quería ofrecer para el que quiera trabajar en esa dirección algunos criterios para poder diferenciar en un país en un área académica en fin en el conjunto de América Latina que no es fácil cada historiografía tiene sus peculiaridades pero teóricamente se puede hacer cómo diferenciar lo que es historia tradicional positivista acontecimental etcétera de la nueva historia es decir análisis y marxismo que continúa afortunadamente en fin como nutriendo más bien continuidad de historiadores como nos pasó a todos que nos formamos en esas corrientes y han continuado pues en esa con ese enfoque exclusivamente no es poca cosa y después los nuevos paradigmas historia tradicional vieja nueva historia y nuevos paradigmas y yo no es exhaustivo pero me salieron cinco criterios para distinguir si hay nuevo paradigma o seguimos con la vieja historia o seguimos con todo lo que ha hecho que fue mucho análisis y el marxismo pero que un momento dado pues se agotó y esos cinco criterios serían primero hay que ver si hay una ciencia con sujeto con sujeto cuando hablamos nos referimos en el punto primero del manifiesto del año 2001 a un doble sujeto el sujeto social y el sujeto cognoscente aquí estoy hablando del sujeto cognoscente es decir el historiador que es el que en último extremo hace hace la historia cuando vemos pues que hay debate que hay reflexión que no es la cosificación de nuestro objeto a la que nos tiene acostumbrada el positivismo clásico que vuelve sobre todo en jóvenes que es lo más peligroso para el futuro de nuestra disciplina entonces quiere decir que hay nuevo paradigma igual cuando se emplea sistemáticamente no como como divulgación sino como forma de hacer historia de hacer historiografía el ámbito digital es decir la historia y la historiografía digital hay nuevo paradigma cuando se amplía el objeto de nuestra investigación hasta el presente lo que nosotros llamamos historia inmediata también se puede entender con otros nombres como historia reciente tiempo presente historia actual siempre y cuando responda a este cambio epistemológico de y es de desplazar hasta el propio presente el objeto del historiador por lo tanto hacer análisis del presente en perspectiva histórica en ese caso hay nuevo paradigma hay nuevo paradigma cuando se hace una historia global sea una historia mixta que busque mezclando temas enfoques y especialidades pues aproximaciones globales bien una historia global en el sentido de una historia transnacional es decir una historia continental o de regiones geográficas amplias ahí hay nuevo paradigma y sobre todo y termino y es el quinto criterio cuando se se practica un nuevo tipo de compromiso social y ético de la historia desarrollador basado en en la aportación que puede dar como profesional a los problemas de hoy y y que tenga como por referencia los valores universales hoy globalizados es decir una de las cosas buenas de la globalización aparte de internet y y y y y y del plurilingüismo y de otras cosas es esto ¿no? de que hay un reconocimiento incluso genúnico de una serie de valores universales de paz de seguridad de justicia de igualdad de identidad de democracia que deberían servir de referencia a la historia y adora a la hora de hacer historia para para no para no para no hacer barbaridades como por ejemplo cuando yo por parte de la historia más conservadora se dice no no se puede juzgar el pasado desde los valores del presente ¿cómo? y no vamos a juzgar el holocausto nacio desde los valores del presente no vamos a decir que hay que entender el contexto histórico vamos a justificar el holocausto o vamos a justificar la conquista vamos a justificar la inquisición no hay que hacer historia a partir de los valores éticos y que responda a los intereses de la mayoría de la sociedad no olvidemos que somos la gran mayoría de los que nos dedicamos profesionalmente a la historia estamos pagados por la sociedad porque somos funcionarios públicos trabajamos en universidades públicas y nos debemos y tenemos que devolver nuestro saber a esta sociedad que es la que sostiene la universidad pública y el oficio de de y el oficio de 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 historiador bueno claro venimos del siglo XX donde ha habido una experiencia por eso que yo creo que hay que ser autocríticos en relación con con análisis con el marxismo y y otros como la historiografía nacionalista y otros venimos de una experiencia en la que se hace historia desde una ideología o desde un partido bueno las ideologías los partidos son imprescindibles en una sociedad y también imprescindibles en una sociedad democrática pero la escritura de historia tiene que disfrutar de la autonomía para que sea seria ya no digo científica rigurosa para que sea seria entonces hemos vivido fenómenos más minoritarios de lo que se piensa pero que han estado ahí donde la historia ahora la correa la correa de transmisión pues de una ideología sea de tipo sociopolítico sea de tipo nacionalista o sea de lo que fuera o incluso a veces de un propio partido haciéndole un mal servicio al propio partido porque si la historia se tergiversa para que se adapte a una ideología previa pues la propia ideología que quiere enriquecerse a través de ese proceso de textilización pues empobrece más por lo tanto insisto es muy importante ver que podemos aportar a la sociedad como como profesionales de la historia y regirnos por por los valores universales en el fondo parece que es una verdad de Pedro Grudio porque todas las universidades sobre todas las universidades públicas pues tienen sus estatutos la utilidad social y y eso de que tienen que regirse por una ética y y cosas de estas o sea que ya ya yo no entiendo como tenemos que a estas alturas tener que estar defendiendo que el historiador tiene que comprometerse con la sociedad de su tiempo y con la ética y pues si no que que hacemos estamos en un laboratorio encerrados etcétera que sentido y al margen del mundo en el que vivimos y como podemos estudiar con un mínimo de rigor los mundos pasados pensando así como personas que no tienen nada que ver con el mundo en el que vive claro que tenemos que ver con el mundo que vive pero nosotros que pertenecemos a esas ciencias sociales que nacieron de la idea del progreso tenemos que devolver a a la sociedad en este caso presente todo nuestro saber en este caso nuestro saber historiográfico para que encuentre un camino de progreso para el futuro es decir una nueva historia donde mejoremos en vez de empeoremos lo que teníamos anteriormente nada más en resumo con tres frases primero seguir criticando al positivismo sin caer en el postmodernismo segundo valorizar la aportación en gran medida permanente y en otra autocríticamente valorizarla también de la escuela de anales y el marxismo y seguir innovando siempre porque una planta que no se riega se seca y que no pase eso con nuestra con nuestra disciplina nada más muchas gracias por vuestra atención animaros nos vemos en las redes viva la América Andina gracias